Hola muchachos, día de desarme, hoy domingo es una HP, un proyector HPVP6210 el problema de esta que tuvimos que desarmar para ver que falla tenía porque no encendía, no prendía, no proyectaba y era esta lámpara lámpara que por el momento no estoy consiguiendo respuesta, tengo que seguir buscando es de la marca Ucio y ese es el modelo aparentemente según la descripción es 200 watts y esta es la parte interna, lo sabroso de poder cirugiar o juntar la mugre es el tema de descubrir los componentes, así que está bueno, vamos a ir aprendiendo a ver qué partes trae, cómo funciona y descubrir un poquito más sobre todo lo que es la proyección de videos a través de este equipo como le dije, la marca es una HP y está muy buena la forma fácil de desarmar, de destapar que seguramente eso, los que estén interesados me pueden avisar y le puedo explicar mucho desarmar. Gracias por ver el video.